Ahora tengo que poner la taza en el lavavajilla Vaya Vaya Cuidado No ve la ave No salió corriendo los dos Quita Tomamos Charlie Perdemos B Ubicaciones aseguradas Mantengan la posición El enemigo ha tomado alfa Ataque relámpago esperando coordenadas Perdemos Charlie Nooo Es mío ¿Claro? ¿Claro? Enemigo aniquilado Enemigo aniquilado Perdemos alfa UAV en camino Desintegro Desintegro Se acerca un UAV de respuesta Desintegrado UAV aliado en camino UAV aliado en camino UAV aliado en camino Neto UAV aliado en camino UAV alfa UAV aliado en camino ¿Qué pasa? 19-0